El objetivo es que en los próximos cinco años tengamos la gran Macorregión Sur conformada por los departamentos de Equipa, Tacna, Moquegua, Puno, Pusco, Madre de Dios y Abancay. Creo que es una excelente posibilidad como nosotros podamos, en las mejores condiciones, negociar con el centralismo limeño. El gran problema del país es el centralismo. Creo que ha llegado la década presente para nosotros promover un proyecto que permita el desarrollo armónico y planificado del sur del país que lastimosamente en los últimos 50 años ha estado largamente postregado. Fundamentalmente son tres proyectos estratégicos de gran importancia. Uno es la conclusión de la carretera interoceánica que planteamos que debe ser concluida máximo en el mes de julio del presente año. Dos, el inicio de la conclusión del gasoducto del sur, que es un proyecto que va a dinamizar la economía del sur del país. Y tercero es que el gasoducto también permita promover la petroquímica y aquí hay una propuesta que puede ser en el sur del país, fundamentalmente en hilo o en material. Con el objetivo fundamental de preparar los documentos a ser presentados en la tercera cumbre al llevarse a cabo en la ciudad de Cusco en ocasión de los 100 años de Machu Picchu. En este evento hemos invitado al señor presidente electo de la república, al comandante William Taumala, que ha señalado su decisión de ir a este evento porque está fundamentalmente interesado en apoyar al sur del país porque la última elección ha demostrado que ha sido una elección anticentralista, fundamentalmente apoyando a los pueblos del sur del país que no han estado en la agenda y en la prioridad de los antiguos gobiernos. En 15 días estamos presentando ya el documento final para que sea aprobado por los alcaldes de la macro región sur y presentarlo al nuevo presidente de la república porque creemos que en los próximos cinco años se debería consolidar la gran macro región sur porque es inconcebible, por ejemplo, que el día de hoy estemos peleados entre los hermanos de Cusco y los hermanos de Arequipa por el problema de la utilización de la cuenca del río Puríma que no permite que salga el proyecto más que Cibar 2. Si fuéramos una gran macro región habría complementarías económicas, políticas, administrativas y podríamos con toda seguridad avanzar en el gran proyecto para Equipa que es más que Cibar 2 que va a permitir generar 150.000 puestos de trabajo en forma directa, 250.000 en forma indirecta y sería la gran plataforma agroexportadora del sur del país. El proyecto más que Cibar 2 es un proyecto importante no solamente para Equipa, sino para el sur del país.